Qué horror, Becker. No hay forma de terminar con esta plaga. La casa, y todo lo que en ella se encuentra, pasará a mi muerte a poder de mi sobrina, la señorita Ofelia Escudero. No es muy moderna que digamos, ¿verdad? No, pero debe tener muchas habitaciones. Todo está tal y como ella lo dejó al morir. Ustedes no lo creerán, pero ya me tiene inquieta la ausencia de Becker. Ay, ojalá y se pierda definitivamente. Ni digas eso, nos quitan la herencia. No se preocupe, señorita. Él volverá. ¿Cómo pudo pasar? El día que la enterramos, yo misma puse el bastón en su ataúd. No se preocupe. No! ¡No!